bueno chicos adentrándome por este bosque y siguiendo este tortuoso camino vamos a llegar hasta un misterioso lugar que voy a explorar junto a vosotros en esta noche de misterio con esta exploración quiero de alguna manera celebrar los seis años que lleva a lugares misteriosos ofreciéndoos este tipo de lugares y que siempre habéis estado compartiendo conmigo bueno chicos el caso es que llevo llevo más de 40 minutos caminando y no no encuentro el lugar según recuerdo la última vez que estuve aquí no tardé tanto en subir ya me estoy empezando a poner un poquito nervioso y espero poder encontrar pronto el sitio bueno chicos parece que después de un poquito más de una hora caminando esta vez he tardado mucho más porque porque obviamente me he perdido me había pasado el lugar y he tenido que volver hacia atrás pero bueno por fin lo he encontrado y voy a poder dar comienzo a la exploración nocturna así que vamos con la intro y bienvenidos a lugares misteriosos y y y y y y y Pues bien, chicos, para celebrar el sexto aniversario de Lugares Misteriosos, qué mejor que venir a uno de los lugares misteriosos más inquietantes de los que he explorado hasta ahora. Sobre todo cuando, después de haberles referido este lugar a mis amigos del Grupo Parapsicológico de Alcoy, como no podía ser de otra manera, decidieron desplazarse hasta aquí y realizar una serie de investigaciones. Según me han comentado, la verdad es que la investigación tuvo sus frutos. Consiguieron grabar algunas psicofonías muy inquietantes. Y bueno, en la serie de fotos que hicieron, pues también captaron lo que parecen ser distintos orbes. Y bueno, alguna que otra sombra extraña. Pero no es de extrañar, y valga la redundancia, este lugar desde luego pone los pelos de punta. Ya hemos visto el primero de los edificios, que es el que encuentro a mi derecha, justo cuando bajo el camino, que me lleva al edificio principal. Y que como podéis ver, está aquí delante. Este de mi izquierda, lo exploraré ahora. Para acceder al segundo edificio, a mi izquierda, este está un poquito más complicado, como podéis ver. Ya en su día me llamó la atención esta habitación, pintada de azul. Un tacto extraño, pero no más que el resto de estas casas. Como podéis suponer, los ruidos a mi alrededor son constantes. Vamos a echar un vistazo a esta construcción, que queda justo al lado izquierdo de la casa principal. Bueno, no es de extrañar, estamos en la montaña y aquí los ruidos son constantes. Bueno, he de decir que la casa que acabamos de ver tiene una segunda planta, pero el acceso está muy complicado y mucho menos de noche, pues me voy a arriesgar a entrar para explorarla. Por lo que vamos a acceder justo a la casa anexa que hay junto a la casa principal. Bueno, como os estoy mostrando aquí, se encuentra en bastante mal estado. El acceso no ha sido muy complicado, pero aquí habrá que andarse con cuidado. Esta pared tapiada me imagino que conectará este pasillo con el edificio principal. Esta es la habitación que mejor se conserva, desde luego. Tiene hasta la llave para encender la luz, el mecanismo. Bueno, aquí parece ser que se ha derrumbado el techo. Y justo con la caída de estas vigas de madera ha destrozado la pared que separaba estas dos habitaciones. Allí hay un viejo colchón, una vieja cama todavía. Allí hay un viejo colchón, una vieja cama todavía. Desde luego, este es un sitio muy siniestro, sobre todo si se visita por la noche. A la vez que muy interesante. Pues bueno chicos, en este punto me voy a ir despidiendo. Sin lugar a dudas y como digo siempre, una exploración nocturna muy interesante. Y que ha servido para celebrar con vosotros los seis años de Lugares Misteriosos. Espero poder seguir por lo menos otros seis años más. Y como digo siempre, espero que os haya gustado el reportaje. Y nos vemos en el siguiente. Buenas noches. Uy, espera. No quería marcharme de aquí sin echarle un vistazo a una de las cosas que más me llamó la atención de este lugar. Uy, vaya agujero. El aseo. Este aseo que tanta gracia nos hizo. A 300 metros de la casa. Bueno, increíble. El día que es de un apretón y está lloviendo. No. No. Gracias por ver el video.